Hola, me llamo Joaquín, y pues bueno, yo en mi primer video, pues este video es de Sonic 4, pero algún día voy, por cierto, tengo 7 años, así que, vamos a empezar, esto está bueno, a ver, 5 días, que no, yo se cuento esto la pueden dejar en google play, 6, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 22, 23, 28, 31, 32, 32,37, 30, 32, 27, 39, 32, 38, 31, 31, 32, 33, 33, 32, 38, 32, 39, 31, 33, 39, 32, 32, 34, 39, 32, 34, 39, 32, 32, 34, 38, 35, 32, 34, 38, 33, 42, 34, 34, 32, 33, 33, 35, 48, 34, 34, 35, 40, 32, 35, 68, 34, 39, 38, de la marca de Sonic ok yo tengo otro canal que es el Fonji Z pero ahora lo voy a animar pues los 40 y hacemos con nivel 1 ok esto es difícil este juego de los 2 niños es igual que ponen de raro a perros Adiós, esta es la próxima Wow, wow Esto fue esta tabla en la cama de correr O sea, en la cama de correr Un día, entró aquí Así que, espero que les guste este video Mi primer video Así que, después de salir Solo, ahí yo No, 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 no No, 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 no Y te doy un surf Ok, voy a hacer el spin de esto ¿Quieren saber mi nombre? Mi nombre es por ti Mi segundo nombre es Janel Y mi apellido Jiménez No, 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 no No quiero Adiós Vamos a ver otra segunda ronda Segunda ronda Y pues bueno, regresamos Hice un pequeño corte Me enrollé un poquito el arborero Ahí estamos con ellos ¡Corre seis con él! Ahí está la profina ¡Hasta la profina! ¿En pancho o en plato? ¡Ah, papá! ¡En pancho! A ver, agarro todos los anillos, te dicen que están quedando atrás. Ok, adiós. Por si se preguntan, ¿estamos en Sonic 1 o Sonic 2? No, ¿estamos en Sonic 2? No se lo creía. Doctor Robot. El robot se llama Edman en nuestro país porque ha vivido en Argentina. Pero yo le voy a llamar, ¿cómo le llaman? No sé. Doctor Robot. ¿Cómo lo llamen? ¿Cómo lo llamen? Joaquinillo. Ok, Joaquinillo, se hizo todos sus cuerdas. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Hay algo muerto. Entra la puerta. Todos los animales rescatados. Sí. Mira cuando te la ve a Benja. ¿Qué? Sí. Es igual a la tanda de un amigo. Casi igual. ¿Por qué siempre? Es igual. De uno round. O sea, tres. O sea, este es el nivel tres, pero en realidad le pusieron el nivel uno. ¿Sabes por qué? Yo tengo uno. Los que tienen siete años, o cinco, o cuatro, que sean, esos años de número, los pueden tener estos bien. Eh, así que, bueno, solo de siete, cinco, o cuatro, no pueden tener estos bien. Así que, con todas, también, porque le he dado todo, ¿verdad? Eh, bueno, ya, casi me lo he dado. De que, también voy a subir videos, recibiendo videos. O sea, recibiendo videos de Dot Top. Dot. No sé, Dot. De que estoy grabando un video, ¿no? A ver. Eh, ahí. Dot Top es un canal de terror si no lo conocen. Eh, hay muchos videos, así que, podemos hacer cualquiera, eh, en los comentarios, pueden, en los comentarios, si quieren, pueden decir, a cuál video podemos reaccionar. De a Dot Top, o a un otro video. Ok, si me gusta, si me gusta ver un poquito de video, que ya estoy subiendo, este es el primer video que tengo. Es raro que no subí, fue, bueno, Sonic 1, es raro, porque es mi primer video. No, pero, eh, estamos en Sonic 2, no sé, pero vamos a hacer como que estamos en mi tiempo, o sea. Ok, vamos a ir por aquí. Ok. Y yo me voy a hacer robar el maldito niño. Sí. No. Me permiso. Ok. No, por. Oh, shit. Cero anillos. Cero anillos. ¿Por qué me hacemos propaganda cada rato? No tengo que morir mucho. A ver. Vamos a hacer con otro round. Ok. Si no conocen, Sonic es un erizo, creado por un animador de... por un señor. Ok. Un disco creado, no sé, en esos sonidos, pues. Más, Sonic es un erizo azul. Pues bueno, creo que yo creo que los cerisos no pueden nadar. Pero, pues, bueno, los erizos pueden nadar aunque se parezcan, porque son muy pequeños, pues ellos pueden, pues, nadar. Sí, pueden nadar. Estoy agarrado. O sea, o sea, y, pues, bueno, el creado de los cerisos estuvo cerrado cuando vio un erizo nadar. O sea, y... Oh, me están oyendo bien. ¿Cierto? Pues bueno. Eh... Yo... Yo no digo que soy muy chico, porque a veces el altavoz de... A veces, bueno, sabe como algo diferente, pero mi voz real está... Es más diferente al audio. Y... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ah, bueno, de ahí. Ahora, ¿quién gana? Esto se parece medio groso. Yo no digo por curiosidad. ¿Vos sos un hacker, porque vos? ¡Ah! ¡Wa! Ok. Es raro tener una experiencia con tu primer video. O sea, sí es raro, pero es divertido. Como tú quisiste siempre un canal, pues, bueno, puedes decirle a tu padre, a tu madre, a tu abuela, a tu persona que eres en mi canal, a tu abuelo, a tu ser como aterra. Eh, pues, bueno, puedes decirle a tu familia, a mi. ¿Qué? ¿Qué? Algo. Que también soy el... ¿Qué? 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 Dormadido Y Tails Ok Vamos Vamos a coger Y Ok Ok Se para la música Ok Tails Casi sale Casi me caia No 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 Tails Tails Eres mi idiota Ok El 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 Tails 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 Seis 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 Ahora mira Y me ayuda Seis Seis Por justo Justo Me pongo muy nervioso y me dejo y no tengo respiración Se murió Seis 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 ¿What the fuck? No, me morí. Me morí. A mí no queda agarrar un checkpoint. Pero creo que. No queda agarrar un checkpoint. He equivocado. No me digas que voy a tener que pasar de vuelta por eso. Y te has perdido la versión. ¿No es en serio? No te la creo, Dani.